¿Son 10 en el país y aquí tenemos una? No, son para hacer enduro, deporte, para el pueblo. Sí, le damos la factura, sí señor, correcto. Y el manifiesto de importación para que sepan que es legal. Este video es para darle las gracias a ustedes por cómo YSF ha crecido en Santander, en toda la región del oriente colombiano, de la mano de Brogaras, de YSF, Bucaramanga. Y eso hoy nos permite estar acá, mostrándole a ustedes las primeras unidades 2024 y qué mejor, que son ediciones limitadas. Solo 10 para el país. Y aquí tenemos una de las referencias para el disfrute de ustedes. Si se dan cuenta, así, solamente el bosqueo de estas tres referencias son colores diferentes, vienen con accesorios, vienen con performance de la marca, vienen para que sean disfrutados. Yo creo que cualquier niño, niña, joven, hombre, mujer, le gustaría estar montado en estas bellezas. Una de las marcas reinas a nivel mundial de la FreePay es YSF. Y acá con ustedes la pueden disfrutar siempre. Aquí a Brogaras, siempre en sus redes sociales, síganla. Y como YSF Bucaramanga. Vamos a presentarle así, lo que puede ser una de esas motos que puede tener en su garaje. Y empezamos por la más conocida de la marca, donde muy probablemente ustedes la han visto en sitios de alquiler, on-roa y off-roa. Es esta, una de las referencias preferidas. Volvemos a decir, la 88 Start SE con encendido, un color exclusivo, un rojo bello blanco y una gama de azul. Disfrutemos. De entrada, si ustedes son analistas, tenemos unas barras de un color bastante particular, un ocre, con todo el tema del anclaje entre las barras, diferente rojo, mangueras, grif rojo con unas donas azules, protector de disco blanco, por favor. Imagínense ustedes esta 88 con puntera Factory. La puntera, impresionante lo que podemos disfrutar con esta moto. Divina, divina para todos. No se den engañar, porque esta 88, lo que les digo, la hemos visto en sitios de alquiler y al adulto. Esa vaina es un juguete muy preferido. Seguimos con una de las referencias que la marca se enseña con sus diseñadores para tener una inclusión para todos, para niños, para niños, niñas, para todos. Bella, bella esa combinación de verde con morado. También resalta sus características, sus accesorios y demás. Y lo podemos disfrutar. Es una 125 Star S, 125 Star S y tiene un precio de 7 millones y medio, es adición limitada. Solo hay 10 en el país y aquí tenemos una para que la puedan disfrutar. Aquella es una 88 Star S, 7 millones y medio, sí señor. Son 10 en el país, aquí tenemos una. Sí, pero no se puede matricular, ¿no? No, son para hacer enduro, deporte, para el pueblo, para recochar. ¿Es verde? Es un juguete, es un fierro, es un juguete, es una moto, ¿no? Es una moto, ¿para qué no se puede matricular? Sí, pues para pueblos también, sí, le damos la factura, sí señor, correcto. Y el manifiesto de importación para que sepan que es legal. Sí, pero esa vale 12.200, vale de una. Y continuamos, está haciendo un clima espectacular en Bucaramanga, como usted vea, yo creo que pueden sentir el calor que está haciendo Bucaramanga en este momento. Estamos en un enero bello, 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 con un verano espectacular. Vamos, X150 MXE, la E con encendido. Y lo mismo, protector de disco, hand saber de color, tonas, todas las mangueras de defogue, todo lo que usted pueda disfrutar. Ella viene con su putera factory, barras y todo. Quitillo de colores, esto es de las cosas más espectaculares que ustedes pueden disfrutar de las ediciones limitadas. Importante, el valor de una edición limitada son 400.000 pesos versus a su moto normal de referencia. Y esos 400.000 ni siquiera suman la mitad de los accesorios que pueden ustedes adquirir con estas motos. Y además, colores diferentes. Reiteramos, tengan la oportunidad de poder disfrutar estas motos, ediciones limitadas para ustedes. ProGará, YSF Bucaramanga, hacen posible y gracias a ustedes porque han confiado en una marca que lleva años en el país y en el mundo. Bastante reconocida. Gracias a YSF USA, YSF Francia, México, ¿verdad? Italia, Corea. Señores, para todos ustedes, un saludo desde Bucaramanga, Colombia y a disfrutar de las ediciones limitadas. ¡Gracias!